Bien, seguimos aquí en el piso con la psiquiatra y neuróloga también, Marcela Weissman, porque nos va a ayudar, nos va a hacer de mucha ayuda. Por un caso, hay varios pedidos, digo, y nada es menor ni nada es mayor en medio de una situación de encierro. ¿Te animás, Tati, a leer un tuit? Por supuesto. ¿En voz alta? Ayer hablaba el presidente y recibía este pedido mientras hablaba. A ver, lo lee Tati. Che, arroba alferdes, lo arroba al presidente, ¿se puede salir a...? Bueno, ¿quiere intimidar Malena Ginzburg o no? Perdón, pero quería preguntártelo. Si dejás salir a correr, dejás salir a... Una letra de diferencia, sí, no me anime, me dio cosita a pesar de la hora. Cada uno le puede pedir lo que quiera. A correr no se puede salir a correr, eso fue una mala interpretación. Y le voy a preguntar a ella, a Malena Ginzburg, ¿te contestó el presidente? No, ¿sabés qué? Tuve muchos problemas con este tuit. A ver, ¿por qué? Porque creo que el error fue a robarlo. Ah, te salió a responder. Entonces, no, sí, me mataron. Falta de humor y empezaron con... Y tu papá, y tu papá estaría... Y me... En otro momento no me importa. En este momento de cuarentena estoy un poco más sensible. Y la verdad es que dije, lo borro, hice un descargo. Scraché un par que habían dicho lo inteligente que era mi padre y lo boluda que era yo. Y lo borré. Antes de que me conteste, para mí me hubiese contestado. Es verdad, porque además, a ver, en su momento, antes de ser candidato y antes de ser presidente, Alberto Fernández era muy activo en las redes. Y además tiene gran humor para poder responder a este tipo de situaciones. También con otra ironía, ¿no? A ver, ¿le contesta a Mirko si puede comer pastillas? No me va a contestar a mí. Malena, yo ahora me voy a meter en esto que planteabas recién de la sensibilidad y que estás, bueno, todos en un momento muy particular. Pero, ¿estás también necesitando otro tipo de afecto por el tuit o era únicamente humor? Puedo decir que me derró en un muy mal momento. O sea, que he pasado épocas sin actividad sexual, más tranquilas, y cuando venía bien, y te la cortas, por ahora. No, no. O sea, que venías en buena racha. Tal vez, no quiero indagar mucho. Venía, venía. No, no indaguemos, no importa. Venía contenta, venía muy contenta. Y entonces es como, posta. O sea, me siento casi culpable de la pandemia. Venía bien. Y hay una pandemia, ¿entendés? Es como, dale, en serio. Bueno, para que veamos el derrotero emocional de Malena Ginsberg, este tuit obviamente es tomado con humor. Malena es una persona adorable, lo digo porque la conozco. Tiene altísimo humor. O sea, que la agarró en un momento de cierta debilidad, como en este video que vamos a ver, que ella puede reírse y llorar al mismo tiempo. Mirá. Estuve llorando. No sé si saben que yo tengo la capacidad de que cuando lloro me río. Estuve llorando. Bueno, vale, pará, pará. No entiendo. Me dan ganas de abrazarte, Malé. Pero no se puede. No se puede. No puedo ser gente. No puedo. Escuchame, pará. ¿Es una reacción propia de tu organismo? ¿Tu organismo es sabio y compensa? Porque estás triste, pero te saca una risa de donde no hay para que te rías. Mira, yo tengo... Me pasa algo. Cuando yo lloro sola, lloro. Y listo, y la dejamos ahí. Cuando lloro y hay un intermediario, ya sea en vivo o estoy grabando un mensaje o lo que sea, me río también. Me causa mucha gracia de llorar. De hecho, yo lo que tengo, tengo como una idea, un proyecto que debería empezar a recopilarlo ahora, que es todos los mensajes que he dejado en esta cuarentena a distintas personas llorando, pero acongojada, mientras me estoy muriendo de risa. Quiero aprovechar que estamos con la licenciada para preguntarle si es normal. Si hay que internar. No, eso no. No, no. Necesitamos las camas, Malé, no. Estamos cuidando los recursos hospitalarios, pero ya que está la licenciada, preguntar si es normal esta ciclotimia. Son respuestas emocionales súper sanas y me encanta que vos lo puedas expresar. Y lo que estamos necesitando todos es recompensa, la sensación de placer. Y ahí es donde tenemos que intentar ingeniarnos hoy a través de la tecnología para poder seguir percibiendo algo de ese placer en el mundo y conectando con esas emociones positivas. Siempre el humor es bienvenido, así que dentro de los mecanismos de adaptación, genial y todo lo que es expresión emocional de lo que sentís, conectarte con eso, identificarlo y transmitirlo a las personas que lo puedan recibir. Por eso sí, tené cuidado ahí con las redes sociales que no reciben adecuadamente estas cuestiones. Susana, la situación que vive Malena es la que vive todo el mundo, gran parte de las grandes ciudades. Por lo pronto, Malena, vos vivís sola. ¿Es así? Sí, a mí me agarró cosa en un momento medio complicado porque no estoy en mi casa, ya que está en obra, así que encima le agrego el no estar en mi espacio. Claro. Y sí, me agarró en un momento que yo creo que me agarraba dos, tres meses después y tal vez era todo mejor. Pero sí, yo igual eso que decía la licenciada de las redes, yo hago un diario de cuarentena, eso que estaban mostrando ahí tiene que ver con un diario de cuarentena que yo hago, donde le pongo humor a la cotidianeidad y le pongo, trato de ponerle humor a lo que me va a pasar, lo que a veces es nada en un día. Tenés unas amigas bastante enloquecidas que te proponen rutina gimnástica. Yo detesto los amigos y cercanos que te dicen, dale, trepate ahora del caño del palo de la cortina del baño que vas a hacer unos bíceps increíbles y rompes media mampostería. ¿Por qué hay un nivel de actividad y de tensión tan heavy en los amigos? No sé, no, igual yo por suerte creo que tengo, hay de todo, ¿eh? Hay algunas que no hacen nada. Tengo una que todos los días se está haciendo clases de gimnasia. Yo hago yoga y hasta ahí, ¿no? No, no sé, no hago la vida normal, porque voy a hacer a otra. Bueno, pero viste que hay mucha gente que se puso a hacer clases de absolutamente todo. Gimnasia, como decía Luis, y de lo que se te ocurra, ¿eh? Lo felicito, así como toda esa gente que apenas arrancó la cuarentena, dijeron, ay, esto nos va a sacar mejores personas. Yo estoy por ir a golpear gente. Manera, pará, tranquilízate. Sábado a la noche, ¿te das el gusto de abrirte un tintito, tomar una copa? ¿Por qué sábado? Lunes, martes, viernes, martes, viernes. Bueno, hay que... Ahí va. Hay que permitirse esas cosas, ¿no, Marcela? A ver, eso quiero aclarar un poquito. Esperá, pará, Marcela, no me saques el vino. Todo lo que tenga que ver con el alcohol es un gran depresor del sistema nervioso central. Tiene un primer efecto que es estimulante, que es el que probablemente todos utilizan, que es esa primera sensación, porque inhibe la inhibición del cerebro y por eso parece al principio un estimulante, pero es un depresor, por eso está contraindicado en quienes tengan cierta inestabilidad emocional. Eso significa una copa, sí, pero obviamente no excederse, porque luego nos vamos a sentir... Es un depresor. Como decía Chabela Vargas en su momento con la tequila. Igual más allá de la copa, supongo que cada uno debe tener su cable a tierra, su refugio en el permitirse un poquito desconectar de esta realidad que es muy tremenda. No, el alcohol no va a permitir la desconexión, va a generar depresión del sistema nervioso central y eso es todo un tema, por eso es que todo lo que sea trauma, se potencia con alcohol, se potencia con la mala utilización de psicofármacos. No nos pinche el brindex de sobre la noche, una copa de sí, por favor. Una o dos copas es lo que tiene que ver con una facilidad de metabolización, pero hay que tener mucho cuidado porque hoy... Fue mala condición y no la escuché. Sí, sí, te vi venir. Vale, ¿qué otras cosas haces además de la clase de yoga, de arañar las paredes, de golpear las puertas de los placares? No, le quiero aclarar a la licenciada que entiendo lo que dice y que es verdad que hay gente que tiene muchos problemas con el tema, digo, para hablar en serio, yo simplemente me doy el gusto de tomarme una copa de vino, me hace bien, me relaja, siento que me tengo que dar un gusto en este momento y que no, es una copa y no salgo a manejar tampoco. Clarísimo. Así que... Clarísimo, además. Yo me preguntaba... ¿Qué otras cosas además de la clase de yoga y de arañar las paredes durante el día? No, bueno, por suerte tengo la radio todos los días, de lunes a viernes, de 1 a 5 estoy laburando en la radio, así que eso me hace como ordenar el día, es casi lo más normal de mi vida. Y después se te va la vida limpiando, me está costando mucho, estoy cocinando mucho más, pero me está costando mucho ver cosas, oler, no me estoy pudiendo concentrar. No, es verdad. Eso que dices es muy interesante, porque hoy esto de las rutinas que nos obligaban como a seguir, en realidad para mi cerebro, percibir un estado de hiperalerta y de tensión, y sentarme y tomar un tecito y leer, es bastante difícil. Hay algunas personas que sí pueden... Clarísimo, clarísimo, y tanto es así que en un ratito vamos a hablar de sueño, porque es muy paradójico, como dice Male, que teniendo todo el tiempo para cocinar, no le encontramos gusto a la comida, y teniendo todo el tiempo para dormir, no podemos conciliar el sueño. Gracias, Susana, por haber venido. Marcela. Marcela. Déjame la bauticé. Oiga, a mí también. No es personal, no es personal. Gracias, Marcela Baisman. Muchísimas gracias, y ¿te lo dije bien el apellido? Sí, bueno. Ah, menos mal. Y Male, siempre nos reímos mucho, así que muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, y bueno, nos estaremos abrazando en algún tiempo, espero. Que sea pronto. Guardemos energía, ¿no?, para abrazarnos de cerca y transmitirnos cariño. Falta un tiempito todavía. Paciencia. Gracias. Gracias. Gracias.